¿Qué es lo que se ha escrito con Rosa María Velda, profesora del Centro de Humanización de la Salud, este libro que acaba de aparecer, Cartas desde los márgenes. Mirando el prólogo, me doy cuenta de que fue en el año 2005, cuando en una reunión con el editor de PPC, tomábamos nota del deseo de escribir un libro y levantamos acta con estas palabras. Drogadicto, prostituta, inmigrante, pederasta, preso, sin techo, moribundo, maltratador. Aquel acta recogía mi deseo, que lo tenía desde hacía tiempo, de poner palabra a personas que viven situaciones de marginación, de exclusión, situaciones sobre las que solemos hablar con facilidad y a las que más raramente nos acercamos a los protagonistas para preguntarles ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les está pasando? ¿Cómo viven? ¿Cómo han vivido? ¿Por qué han hecho lo que han hecho? Y el objetivo era intentar darles voz. Por eso para escribir este libro hemos tardado tanto tiempo, años. Han sido años en los que nos hemos movido por países de América Central, por países de América del Sur y por países de África y por los países que representan los barrios marginales de algunas de nuestras ciudades. Este libro son cartas, cartas que nos intercambiamos entre los dos autores donde nos contamos de primera mano lo que nos han dicho, por ejemplo, una persona que vive en una casa pobre en un barrio marginal de una ciudad española. Por ejemplo, una persona que ha sido violada cruelmente y físicamente. Por ejemplo, lo que nos ha dicho alguien que ha estado en la cárcel y también ha sido maltratado. Por ejemplo, quién ha sido abusado siendo un menor. Pero en este libro nos contamos también lo que hemos escuchado a la otra cara. Es decir, hemos escuchado al maltratador, hemos escuchado al violador, hemos escuchado a la prostituta en la rotonda. Y nos lo contamos en cartas sencillas que resuman primera mano y que resuman también el impacto que esta experiencia ha tenido en nosotros. Creo que es un libro duro, me lo han dicho los que ya lo han leído, pero es un libro que es un conjunto de ventanas abiertas a una realidad que al conocerla nos puede humanizar porque escuchamos de primera y de segunda mano una realidad de sufrimiento y de muchos espacios de esperanza y de intimidad. Me gustaría que fuera un libro leído y un libro regalado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!